Era el primer día de la semana, las horas de la madrugada, una poderosa guardia romana velaba frente a una tumba. Si nosotros hubiéramos podido acercarnos a esa tumba así escondida sin que los soldados romanos nos vieran, desde lejos hubiéramos alcanzado a ver quizá alguna fogata, una tumba asegurada con sogas, el sello romano sobre la tumba, los guardias en sus puestos, lanzas, espadas, escudos. Pero es que nosotros estamos acostumbrados a ver lo que dijo mi abuelita un día, estos ojos que se van a comer los gusanos, esto, lo que vemos con esto. Pero nos olvidamos de lo que hay detrás del telón, lo cual no podemos ver a simple vista. ¿Qué es lo que sucedía detrás de la escena ese domingo de mañana, el famosísimo domingo de resurrección, de la resurrección de Cristo? ¿Qué pasaba detrás de la escena? Dice la sierva del Señor, los romanos vigilándoles, pero había vigilantes invisibles, huestes de malos ángeles acernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas con su ejército apóstata, hubiera mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba el Hijo de Dios. Como Satanás fue derrotado en el Calvario, pensó el iluso en vencer a Cristo en la tumba y amontonó a sus demonios sobre la tumba pensando que iba a impedir que Cristo saliera. Y este preso no se nos va, así que todos van a hacer montón aquí. Dice San Mateo 28, que de repente hubo un gran terremoto. ¿De dónde vino ese terremoto? ¿Dónde fue el epicentro? No, no salió de allá abajo. ¿Por qué tembló la tierra? Por una razón bien simple. Un ángel, un ángel, el ángel más poderoso de la hueste del Señor, el que ocupa el lugar del que cayó Satanás, del que cayó Lucifer. Ese ángel, y dice el deseo de todas las gentes, revestido por la panoplia de Dios, trayendo el poder de Dios, deja los atrios celestiales y no me preguntes a qué velocidad atravesó el universo. Pero cuando entra ese ángel a la atmósfera, con millones de voltios de energía y se incendia la atmósfera en algún lugar, entra ese ángel y empieza a temblar por el poder de Dios que se acercaba. Me llama la atención lo que sucedió a continuación. El ejército apóstata de Satanás, el montón de demonios que están encima de la tumba, diciendo no se va, no se va y no se va. Un ángel bajó y todo el ejército satánico salió huyendo. Uno. Por supuesto que había un ejército de ángeles poderosos también rodeando la tumba. Pero ese uno llegó con un simple movimiento de la mano, sale volando la piedra, la movió sin problema entre varios. Le habían puesto este, no batalló nada. Se dirige a la tumba y dice, hijo de Dios, tu padre te llama. Y en ese momento Jesús se levanta glorificado de la tumba. Bendito sea su nombre. Creados con propósito. ¿Por qué comienzo hablando de la resurrección de Cristo? Por algo simple señores. Porque es la resurrección de Cristo la que le da propósito a mi vida y a la tuya. Porque sin la resurrección de Cristo nuestra vida se concreta a lo que aprendemos en la clase de biología. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y se acabó todo. Es la resurrección de Cristo la que le puso el sello final a una victoria y a un plan, un propósito que Dios tiene para ti. Pero ese propósito se da en medio de una batalla. Una batalla entre dos fuerzas. Si nosotros hubiéramos podido ver con otros ojos o no sé cómo, si el Señor hubiera abierto nuestra visión espiritual y hubiéramos visto los ángeles malos sobre la tumba y los ángeles buenos. ¡Wow! Si hubiéramos podido ver. Pero déjame decirte algo y si pudiéramos ver ahorita. Porque habremos quizá, no sé, mil quinientos, mil ochocientas almas aquí. Pero imagínate cuántos ángeles hay aquí moviéndose. Si pudiéramos verlos. ¿Cuántos demonios? No me refiero a ningún interno ni a nadie de que el preceptor diga este es un demonio. No, no, no. ¿Cuántos demonios de aquellos de los de adeveras hay aquí? Fíjate, si nosotros pudiéramos ver lo que sucede detrás de la cortina y cada vez que vas a ser deshonesto en un examen y volteas nada más para mirar que el profe se está distrayendo. Si pudieras ver lo que pasa aquí, alrededor, un ángel, un demonio y aquí hay una decisión que se está tomando. Si cada vez que estás frente a una pantalla y estás tentado a ver algo inmoral, pudiéramos ver que detrás de esa pantalla las espantosas caras de los demonios están diciendo, está bueno. La batalla se da detrás del telón y el propósito de Dios para tu vida se va a cumplir en medio de una batalla. Muchachos, la breve reflexión de esta tarde la voy a basar en un asunto doctrinal. Raro, pero pues así es, ni modo. Y como tengo el micrófono me van a aguantar. Díganme ustedes cuántas doctrinas tiene la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Perdón? No, no pregunté cuántas creencias. Dije cuántas doctrinas. Las doctrinas de la Iglesia Adventista son seis. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Me van a tener que ayudar allá, compadre. Gracias. La primera, ¿vale? Doctrina de Dios. La segunda, doctrina de algo muy bonito. El hombre, ser humano. Somos pecadores, hermano. Tercer doctrina. ¿Cuál es? La salvación. Cuarta doctrina. ¿Recuérdenme? Ah, muy bien. Excelente. Síguele. Y ponlas todas ya. Ponlas seis. ¿Quién está moviéndole ahí? Gracias. La otra es la Iglesia, Vida Cristiana. Y la última es la de los eventos finales. Bien. Dentro de estas seis doctrinas caben las 28 creencias distribuidas allí. Por mucho tiempo, y de hecho, pues algunos éramos muchachos como ustedes, hablábamos de las 27 creencias. Cuando nos investimos de líderes juveniles, eran las 27 todavía. 27 que fueron votadas, si no recuerdo mal, en 1980. Pero en el Congreso Mundial, el Congreso de la Asociación General del 2005, en San Luis, Missouri, se votó que se agregaba una más, para ser 28. Claro que la que se votó no es la número 28. ¿Alguien se acuerda qué número es? Así se acuerdan algunos. Pónganla ahí, por favor. Es la número 11, que se llama Crecer en Cristo. Ahora, ¿de qué trata esto? Ahí está. A las tres leemos todos juntos la declaración de esta doctrina. Una, dos, tres. Por su muerte en la cruz, Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal. El que durante su ministerio terrenal, subyugó a los espíritus demoníacos, ha quebrantado su poder y asegurado su condenación final. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas del mal, que aún todavía estamos en guerra. Esas fuerzas del mal todavía tratan de dominarte. Está la batalla en su punto, ¿eh? Pero Jesús ya quebrantó su poder, ya aseguró una victoria. ¿Por qué entonces surge esta nueva creencia hace unos años atrás? Una de las razones. ¿Cuál es? Ahí está. Ustedes ven ese mapa y se van a dar cuenta que están las principales religiones del mundo. El cristianismo, bueno, esa zona rosita, pues ahí en el cristianismo está incluido en el conteo del catolicismo, los evangélicos, etcétera, etcétera. Bueno, todo aquel que hace profesión de fe en Cristo, al menos nominalmente. Ustedes pueden ver el islam, puede ver el budismo y otras, pero hasta abajo, en ese color, no sé si es melón o si es, ¿qué color es eso? Dice religiones tribales. Ok, ¿ya vieron qué zonas del mundo tienen esas religiones? ¿Cuál detectan? A ver. Alaska, muy bien. ¿Dónde más? Groenlandia, Siberia, una sección de Australia, algunas islas ahí de Oceanía. Está también el centro sur del continente africano. ¿Qué es eso de religiones tribales? Bueno, son religiones, en varias de ellas, escuchen bien, varias de ellas, por no decir en todas, la creencia en los espíritus, los demonios. Y la gente hace lo que le dicen los espíritus y todo se mueve por temor a los espíritus. Y entonces, muchachos, van nuestros misioneros, quieren llevar a Cristo a esas personas, pero esa gente dice yo no puedo ir porque los espíritus. Entonces, hay un terror a los espíritus. Inclusive, hermanos ya bautizados que todavía le guardan miedo a los espíritus porque hay una lucha espiritual terrible. Y entonces, la iglesia adventista del séptimo día propone esa creencia por bien para empezar de nuestros hermanos esas zonas, para que se diga, señores, Cristo quebrantó el poder de los demonios. Ahora, uno de nuestros vicepresidentes de la asociación general, hablando de esta nueva creencia, dijo lo siguiente, vencer el mal es un tema de importancia para los miembros de lugares donde predomina la creencia en los espíritus malignos. Entonces, alguno de nosotros dirá, en este momento, muchachos, ah, bueno, pues es para ellos. Allá que se preocupen de los espíritus malignos. No, es que la batalla está aquí también. En cada cuarto del dormitorio, en las aulas, aun cuando vas a un campamento con el club, sigue la batalla. Pero el Señor quiere que hoy recordemos que el poder del mal ya fue quebrantado por Cristo en la cruz y puso el sello la mañana de la resurrección. Muchachos, si en este momento nos preguntáramos de qué nos libera el Señor, hablando de esta lucha espiritual. Cuatro textos rápidos. Aquí me van a ayudar, parte de la directiva. Primera de Juan 1.9. Lo primero que hace el Señor es perdonarnos. Nos libera de la carga de nuestras acciones pasadas. Y eso, señores, no tiene precio. Por eso, cuando traen a aquel enfermo, lo bajan por el techo y el Señor lo mira cerca de la muerte. En lugar de decirle, queda sano de tu enfermedad, le dijo, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Primer regalo de Dios. Y eso es lo que te da la fuerza para seguir. Segundo, vamos a leer allí, Primera de Pedro 2.9. ¿Quién lo tiene? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Nos sacaron de dónde? De las tinieblas. El Señor nos libera, no solamente de nuestras acciones pasadas, sino de las tinieblas. Muchachos, yo no sé quién de ustedes, yo estoy seguro de que alguno, soy igual de humano que tú, pruebas tenemos todos, pero alguno por ahí siente que en este momento su vida está en tinieblas. Ganas de orar a la iglesia, pues nada más porque me pasan lista. Tus días son grises. No le encuentras sentido a tu vida, que es algo que vamos a hacer ahorita. El Señor te libera de las tinieblas y te trae la luz. Tercer punto, San Lucas, capítulo 10, versículos 17 y 18. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, son poderosos los demonios, pero Cristo, millones de veces más poderoso que ellos. Y nos libera del temor a los poderes malignos, por si alguno tiene miedo. Lo último, Pastor Nelson, por favor. 1 Pedro 1, 18. Pues ya sabéis que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nos libera de la falta de sentido en nuestra vida. Señores, jóvenes, ¿para qué es todo esto? ¿Saben para qué es? Para crecer en Cristo. El que estén ustedes ahí en esos ministerios que anunciaron tan bonito, bonito los videos, es para que crezcas en Cristo. Porque si no creces en Cristo, te estás hundiendo cada día. Y puede ser que un día tengas una carrera y hagas mucho dinero y te comas el mundo entero, pero sin Cristo, tu vida fue un desperdicio. Por eso la sierva del Señor menciona, en testimonios, tomo 9, regreso. Si desempeñamos nuestra parte en renunciar a todo lo que nos afecta desfavorablemente, nos será concedida fuerza para crecer en Cristo. Si estamos dispuestos, ¿a qué? A renunciar. Y tú sabes perfectamente qué cosas te están hundiendo. ¿Qué cosas te están llevando tu vida espiritual al fondo? Música, lo que ves en, no sé, alguna serie, qué sé yo, no sé, hay tantas cosas, alguna amistad, algo te está hundiendo. Y dice la sierva del Señor, debe estar dispuesto a renunciar a eso. Y te va a ser dada fuerza para crecer en Cristo. ¿Cómo se crece en Cristo? Bueno, señores, aquí está. Rápidamente, oración, estudio la Biblia. ¿Qué más? Cantar alabanzas. Cuatro, asistir a la iglesia. Y lo último, ¿dónde están los del YAM? ¿Saben cuál es el quinto? Participar en la misión. Es parte de la pinza, se cierra el círculo. Crecer en Cristo. Muchacho, Dios no te trajo a Montemorelos para vivir aquí sumido en tu depresión y en tu abandono y sin ganas de nada. No te trajo a eso, te trajo para crecer en Cristo. Y es posible crecer en Cristo. El Señor es poderoso. Y si tú ves que tus desafíos son enormes, te recuerdo esto. Con esto cerramos y vamos a leer juntos el texto. Una, dos, tres. Porque mayor es el que está. Fíjate que no dice con. Dice en. Cristo es mayor que cualquier desafío que tengas. ¿Quieres crecer en Cristo? Aprovecha tu estancia en la universidad. No solamente en las clases, también en estos ministerios. Crece en Cristo cada día. Hazlo tu mejor compañero. Que la gracia de Dios sea con todos.